Y prueba de ello es precisamente el encuentro que a esta hora va a sostener el Presidente de la República con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con quien establecemos un contacto en directo. Retomamos este contacto en vivo y en directo desde el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. En este momento acaba de llegar el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. ...está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo... ...el Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se acaba de incorporar a este encuentro nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, un acto que se está desarrollando desde horas del mediodía en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. En este momento él se encuentra saludando a la juventud revolucionaria presente en estos espacios, el cual se encuentra siendo amenizado por el cantautor venezolano Omar Acedo. Hace pocos instantes veíamos la participación del primer vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello, quien daba orientaciones y consejos a la juventud revolucionaria en torno a la importancia de dicha estructura y el accionar para la vida política del país. Vamos a escuchar cómo se desarrolla el audio ambiente de esta actividad. Y no hay nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión, aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión, y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. ¡Tú también eres Chávez, muchacha venezolana! ¡Tú también eres Chávez, muchacho venezolano! ¡Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo! ¡Tú también eres Chávez, niña venezolana! ¡Ganga la chavista! ¡Nuestro comandante duro! Nunca morirá, nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. ¡Y los chavistas de corazón pegamos un grito! Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. ¡Y todos los chavistas la mano pa' arriba! ¡Ah, ah, 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 no se va! ¡Ah, ah, 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 Chávez vivirá en el pueblo! ¡Ah, ah, 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 no se va! ¡Ah, ah, 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 Chávez vivirá. En el pueblo. ¡Viva Che! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Aquí está, es la E! ¡Juventud del PSUV! 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 Unido de Venezuela, Pedro Infante. ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, presidente! ¡Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela! ¡Buenas tardes a toda esta vanguardia de la juventud del PSUV! Venezuela. Presidente, darle un breve parte de lo que estamos haciendo acá en esta reunión nacional, este encuentro nacional de toda la estructura de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy está toda la dirección nacional de esta juventud y también se encuentran todos los coordinadores estadales de cada uno de los 24 estados del país junto a sus organizadores, pero también están los enlaces municipales. En total, más de 400 jóvenes que forman parte de la dirección política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un programa de trabajo, presidente, que nos ha permitido en primer lugar recibir orientaciones de todo el alto mando político-militar de la revolución y en especial de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Comenzamos a las 12 del mediodía con una intervención de la compañera Erika Farías Peña, una disertación extraordinaria de los retos y desafíos que tiene la juventud venezolana, la mirada estratégica que debemos poner en los próximos 30 y 50 años para garantizar la construcción de la Venezuela potencia. Después nos acompañó el profesor Adán Chávez con una sentida exposición cargada de historia, cargada de mucha pasión. Aquí lo bautizábamos hoy como el tío de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y nos hablaba en esencia de la importancia de la unión cívico-militar para garantizar la irreversibilidad de la revolución y cómo fue esa la estrategia fundamental del comandante Chávez para llevar a nuestro pueblo a la victoria después de 200 años que Bolívar lo hiciera. Después nos acompañó y todavía está acá con nosotros el primer vicepresidente del Partido, compañero Diosdado Cabello Rondón. Con un grupo de orientaciones fundamentales sobre el cuarto congreso, la importancia de avanzar, lo nuevo, la juventud del partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución representa lo nuevo y nos planteaba el combate frontal a algunos vicios, nos planteaba la importancia de la unidad, nos planteaba la importancia de algunos valores como la lealtad, la integridad, la constancia, el trabajo en equipo como elementos fundamentales para garantizar que nuestro pueblo pueda continuar por la senda de la victoria. Y hace unos minutos disertaba con nosotros el compañero Julio León Heredia, también miembro de la dirección nacional, sobre la RAS, una nueva forma de organización que está implementando el Partido Socialista Unido de Venezuela para abarcar y abordar toda la tarea desde lo territorial y cómo nuestra organización, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, se incorpora a esta nueva forma organizativa. También revisamos, presidente, lo que tiene que ver con la incorporación de toda nuestra juventud a este cuarto congreso, las tareas centrales, el debate de las seis líneas de acción política que usted ha ido orientando en los últimos días. Veíamos la semana pasada que el encuentro con la dirección nacional del partido y cómo se dispone con una metodología, con una dinámica, con documentos e insumos claros, toda esta vanguardia territorial para desplegarnos en todo el territorio nacional. Pero también, presidente, prepararnos para que en los próximos meses podamos organizar lo que será el décimo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. En septiembre del 2018 cumple 10 años. Esta organización fundada por nuestro comandante Chávez y a la cual, bueno, usted ha mostrado y ha dado todo el apoyo en los últimos años, en los últimos meses. Decirle, presidente, que nos sumamos con muchísima disciplina a todas las orientaciones, a todas las tareas, pero también con muchísima alegría, porque es parte de nuestra tarea fundamental mantener la alegría, mantener la motivación de nuestro pueblo y de nuestra juventud para construir la Venezuela potencia. Así que, presidente, bienvenido y muchísimas gracias por siempre acompañar a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes, muchachos y muchachas. Buenas tardes a toda esta juventud de oro. He estado pendiente de este encuentro. Durante el día de hoy lo felicito y las felicito, muchachos y muchachas de la juventud revolucionaria, de la juventud chavista, que han venido como delegados de todo el territorio nacional a este encuentro de trabajo, a este encuentro de definiciones, a este encuentro de planificación. He estado pendiente de la jornada durante todo el día. Es cierto lo que dice nuestro compañero. Quiero saludar a los compañeros miembros de la dirección nacional de la JPSUV, todo el equipo nacional, Pedro Infante, Aloha Núñez, Mervyn Maldonado, Jennifer Garbet, etcétera, etcétera, etcétera. Compañero, todos, a todas. Igualmente quiero saludar y pedir un aplauso muy especial a los jóvenes de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestros constituyentes, camaradas, muchachos y muchachas. Mira, la juventud más hermosa y más pujante recorriendo el país. Grandes tareas vienen para la Asamblea Nacional Constituyente. En este periodo nos estamos preparando para la celebración del primer año de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo vamos a celebrar con el pueblo, haciendo balance de acción y renovando el plan del poder constituyente para el resto de su mandato en función de las grandes tareas del país, la Asamblea Nacional Constituyente. He estado pendiente del encuentro de la juventud, de los temas que han venido ustedes trabajando. Primero, quiero decirles que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ha dado un gran ejemplo de trabajo de base, de militancia, de direccionalidad correcta. Y la juventud del PSUV ha estado, como lo hemos visto, en campos, barrios, canchas, liceos, universidades, haciendo su trabajo de liderazgo y ha estado también en el gobierno. Y tengo que decirlo, el último año, ya dentro de unos días cumple un año el plan Chamba Juvenil. ¿El cuál? El 20 de junio. Vamos a estar celebrando por lo alto, activando, reactivando, formulando y reformulando el plan Chamba Juvenil. Y el plan Chamba Juvenil ha sido un milagro para incorporar a la juventud, al estudio, al trabajo. En este tiempo tan difícil, el plan Chamba Juvenil nació en plena juarimba. Y el plan Chamba Juvenil nació y se desarrolló de la mano de los dirigentes, de los líderes y las lideresas de la JPSUV a nivel nacional, estadal, municipal, parroquial. Y tenemos que decir que ha sido uno de los planes más bondadosos, exitosos, que debemos tomar como ejemplo de lo que la juventud revolucionaria puede hacer desde el poder político. Lo que la juventud revolucionaria puede hacer desde el gobierno nacional. Lo que la juventud revolucionaria en el PSUV puede hacer para la juventud de todo el país, sin distingo, de raza, religión, militancia política. Credo, porque el plan Chamba Juvenil ha sido para toda la juventud más de un millón de jóvenes ya incorporados. Y el plan Chamba Juvenil un año después, como lo vamos a demostrar el próximo 20 de junio, llegó para quedarse. Y el plan Chamba Juvenil lo voy a convertir en misión Chamba Juvenil el próximo 20 de junio. Una misión socialista que se suma al sistema de misiones y grandes misiones. Una misión para el estudio, para el trabajo, para la producción, para la productividad. Una misión para tenderle la mano al joven del barrio, al joven de a pie, para buscarlo, para abrirle con puertas de participación. Está llegando el compañero Héctor Rodríguez, fundador de la JPSUV. Héctor Rodríguez, me extrañaba no verlo aquí. Me extrañaba no haber visto a Héctor, de verdad. Ese es el tarismo, vale. Sí, 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 sí. Así es. Y yo digo esto y es el primer tema que toco con ustedes. Porque yo vengo precisamente a decirle a los jóvenes, jóvenes de mi patria, el 20 de mayo ustedes me hicieron presidente de la república nuevamente. Y yo me declaro el presidente de la juventud venezolana. Quiero ser el presidente que se dedique a la juventud, a su formación, a su trabajo, a su futuro. Sí, de verdad. Cuando uno dice algo así, compañero Diosdado Cabello Rondón, camarada, cuando uno enarbola un compromiso, es algo más que un decir o una consigna. Es un juramento. Es un comprometerse con la verdad. Cuando yo les digo a ustedes, gracias a su campaña electoral, jóvenes, gracias a la movilización de ustedes, gracias a la participación de la juventud, yo he sido reelecto presidente de la república el 20 de mayo y me quiero convertir en el presidente de la juventud es porque lo voy a ser. Voy a ser el presidente que más haga por la juventud de los liceos, de las universidades, de los barrios, de los urbanismos, de los campos, de las ciudades. ¡Vamos, vizos! ¡Vamos, vizos! ¡Vamos, vizos! ¡Vamos, vizos! Así debe ser, así debe ser. Así lo vamos a hacer. Y es donde pongo en el centro la acción de gobierno. Porque a nosotros se nos va a medir y se nos mide en la historia por cuánto hagamos por la felicidad del pueblo. Por cuánto podemos hacer por la felicidad del joven estudiante, del joven trabajador, del joven obrero, del joven profesional. Cuánto podemos hacer en términos concretos por garantizar el presente y el futuro. Así los dos unidos, presente y futuro. donde decir presente sea decir futuro, donde decir futuro significa decir grandeza de la patria, patria potencia. ¿Cuánto podemos hacer cada día, si mejoramos nuestra organización, si afilamos nuestra sabiduría política, y si desde la juventud y a la juventud se le entrega el poder, el poder político para mandar y para decidir y para desplegar planes como el plan Chamba Juvenil, que el 20 de junio convertiremos en una misión socialista del sistema de misiones y grandes misiones. Ahí tenemos el carnet de la patria. Fue por el carnet de la patria que descubrimos que había casi 700 mil jóvenes en situación de ninguno de esos conceptos de parálisis. Estaban paralizados. Porque imagínense un joven que no esté ni estudiando, ni trabajando, y se levanta en la mañana y se asoma por una ventana. Ve la nada. Al final ve la nada. ¿Ah? Porque tú te ríes, él es así. Más o menos, ¿verdad? Y entonces, el equipo nacional me propuso, vamos a incorporar 100 mil jóvenes. Y yo le puse, pero si son 700 mil, ¿cómo nos vamos a proponer incorporar 100 mil jóvenes? Y le puse la primera meta, 300 mil jóvenes. Y lo logramos. Y después le puse la otra meta, 500 mil jóvenes. Y después le dije 750 mil jóvenes. Y hoy podemos decir que tenemos a un millón de jóvenes venezolanos incorporados en el estudio, en el trabajo, conectándose con el futuro. Esa es la vida de un joven, conectarse con el estudio, con la formación, con el conocimiento permanente. Hoy por hoy tenemos, como dijo nuestro comandante Chávez, en aquel inolvidable acto del poliedro de Caracas, en la campaña electoral del año 2012, hoy tenemos la mejor generación que jamás haya existido en Venezuela. La generación más formada desde el punto de vista educativo, cultural, profesional. Y así se producen los cambios históricos. Si echáramos para atrás Venezuela, hace 20 años teníamos la generación con más necesidades, con más carencias que jamás habían tenido. Una educación pública totalmente en vías a la privatización. Una educación universitaria destrozada. Y el joven no tenía posibilidad de soñar o aspirar a una educación universitaria a menos que tuviera bastante real para pagárselo a las universidades privadas. Los cambios históricos se pueden producir de manera profunda y de manera acelerada. Y yo estoy convencido, lo acabamos de demostrar con el plan Chamba Juvenil, que Venezuela, por la calidad de su juventud, por la calidad educativa, por la calidad de la conciencia política, por la calidad organizativa, por la calidad de valores humanos, por la calidad cultural y profesional de su juventud, Venezuela está preparada para cambios acelerados que incorporen a la juventud y le entreguen todo el poder político, económico, social del país en sus manos. Bueno, es mucho lo que hay que hacer en función de la defensa de nuestra patria. Yo hace una semana públicamente anuncié la convocatoria del Congreso, del Cuarto Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo quiero que la juventud se tome el Congreso para sí. Yo quiero que la juventud agarre ese Congreso y lo convierta en un Congreso de la energía vital de Venezuela, de la fuerza revolucionaria transformadora de nuestro país. Quiero un Congreso revolucionario. Un Congreso de... ¡Así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así, se gobierna! Como lo dijo Diosdado hace unos minutos apenas, cuando le di un conjunto de consejos que suscribo al 100%. Cuidado con el sectarismo Cuidado con la intriga, el divisionismo Estoy de acuerdo Cuidado con los chismes Cuidado con el grupalismo Lamentablemente la política Entendida de forma tradicional Incluye todos los vicios Que señaló Diosdado en su intervención Y que yo recuerdo El individualismo El grupalismo Yo soy miembro del grupo tal El sectarismo La deslealtad Y todas las cosas que nosotros hemos visto Y hemos enfrentado Porque también hay que decirlo Compañero Si bien es cierto Todos estos vicios están en la política Desde el punto de vista revolucionario Podríamos decir la política burguesa La política mal entendida ¿Verdad? También es cierto que en la batalla contra los antivalores El Partido Socialista Unido de Venezuela Y la juventud del PSUV Hemos salido airosos Hemos salido victoriosos Hemos construido un cuerpo de valores Colectivo Del sacrificio Del sacrificio De la solidaridad De la entrega De la militancia De la disciplina De la lucha Si decimos uno Tenemos que decir lo otro Yo veo a muchos de ustedes Muchachos Muchachos Jovencitos Muchachitos 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 De 15 18 20 25 30 35 Años de edad Es la generación de oro La generación Chávez Son ustedes la generación de oro Son ustedes la generación Sembrada Cultivada Por nuestro comandante Chávez Que hoy sale al combate Por nuestro país Y ustedes sin lugar a duda Han logrado acumular un conjunto de experiencias De valores Que los colocan Al frente de la juventud venezolana Si pudiéramos decir Con números en las manos El Partido Socialista Unido de Venezuela Es el partido Más grande Más poderoso De la política venezolana Y con números en la mano Es el partido Más grande Y poderoso De la política latinoamericana Hoy pudiéramos decir Que la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Es la juventud Más grande Poderosa Y vanguardia Y vanguardia De todas las juventudes De nuestro país De América Latina Y del Caribe Son ustedes muchachos Son ustedes Esa juventud Que ha florecido Con esfuerzo propio A la que nadie Le ha regalado nada Y que han asumido Con disciplina Y con ciencia Transitar el camino De la revolución Socialista De la revolución Bolivariana De Venezuela Son ustedes Con su conciencia Con su creatividad Con sus formas De organización Que han dado Una batalla tremenda En medio Del acoso Más cruel Y criminal Que imperio alguno Haya hecho Contra nuestro país En 200 años De república Son ustedes Los que han salido Al paso Ante cada agresión Del imperialismo A decir Venezuela no se rinde La juventud No se rinde Aquí lo que vamos Es pa'lante En batalla Aquí lo que vamos Es pa'lante Con valores Y un país Que quiere conquistar Su futuro Necesita Una juventud Que crea en sí misma Y que crea en el futuro Pero que crea de verdad Con razones Y con acciones Un país Que quiera ver Florecer Su destino Como nación En este caso Nuestra Venezuela potencia Tiene que tener Una juventud potencia Que ame Profundamente Sus raíces Que ame Profundamente Su derecho a existir Y que ame Profundamente Su derecho al futuro Esa es la juventud Esa es la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Estamos camino Al Congreso Y si hablamos De juventud Hablamos De doble Congreso El 28 de julio Yo sueño Con una instalación Grandiosa Monumental Del Congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Con los delegados Y delegadas De base Y por lo menos La mitad Sean jóvenes Designados Por las UVC En las 14.000 UVC Del país En la base Diosdado Designados En asamblea Popular Porque bien buena La decisión Julio León Heredia El creador De los RAS Junto a Meliash Julio León Heredia Julio León Heredia Fíjense ustedes La estructura Organizativa Debe llevar A la juventud A participar En todos Los órganos De militancia Y de dirección En todos Los órganos Del trabajo De base Y del trabajo De dirección Y empecemos Por la base La UVC Es el órgano De base Más consolidado De los últimos años Las unidades De batalla Bolívar Chávez Bueno Bien buena La juventud Cuando tomó La decisión De irse A todas Las UVC A integrarse En el trabajo De base Y hoy por hoy Tenemos un 90% De UVC Con la juventud Integrada Jóvenes de la comunidad Buscar Buscar al joven De la comunidad Del barrio Del campo En la cancha Incorporarlo Educarlo Juramentarlo Darle una disciplina Darle un sentido De ser Es muy grande Yo puedo decir Con mi propia vida Y pido Permiso Para poder referirme A mi propia vida Seguramente Es la vida De muchos De los compañeros De mi generación Yo empecé a militar En la política Revolucionaria A los 12 años En el movimiento Político Ruptura Y desde los 12 años Bueno ¿Qué le puedo decir? Todo lo que he vivido Todo lo que vi Todas las experiencias Acumuladas En el movimiento Estudiantil De los liceos En el movimiento Cultural De los barrios En el movimiento De los cine club En el movimiento Teatral De los barrios En el movimiento Deportivo De los barrios En el movimiento Roquero También En el año 80 Nosotros fundamos El movimiento De jóvenes Roqueros De Caracas Que después dio inicio Un gran movimiento Nacional En el movimiento De la cultura Popular Y la finca De Marín Y el grupo Madera En San Agustín Del Sur También En los años 78 79 80 No pensaban Ustedes Ni nacer Todavía Y yo puedo decir Al revisar Mi propia existencia Que yo encontré Mi camino Del bien Incorporándome Como militante De la revolución A las fuerzas Revolucionarias De entonces Y que toda esa energía Toda esa Fuerza Hiperquinética Que uno lleva Por dentro Desde niño De hacer De hacer No hubiera encontrado No hubiera encontrado Buen camino Si yo no hubiera tomado El camino De militante Revolucionario Desde muy joven Quien sabe Donde hubiera terminado Yo En esa sociedad Capitalista Podrida Que nos tocó vivir Dios dado En los años 70 80 90 Quien sabe Donde hubiera terminado Uno Donde terminaron Muchos amigos Compañeros Quien sabe Por otros caminos Siempre De la desesperanza Siempre Los caminos Del nada De la nada Por eso Les digo Compañeros De la dirección Nacional Compañeros Dirigentes Compañeras Ir al trabajo De base Y convencer A un joven A dos jóvenes A mil jóvenes De incorporarse A las VCH Y ahora De incorporarse A las redes De acción Política y social Los comités De base Del partido Y de la juventud En los barrios Es una Es una De las tareas Más Importantes Para echar Raíces Profundas De aquí Al futuro De la juventud Y del pueblo De Venezuela Ustedes están Construyendo La mayoría Sólida De la revolución Hacia el futuro Por eso es tan importante Las redes De acción Social Yo le he pedido Compañeros Y le pido A la juventud Que estudie El tema Y le he pedido Al partido Hemos designado Cinco comisiones Para el congreso Estoy en este momento Revisando Y recibiendo Las primeras Propuestas Oficiales De las comisiones Designadas Una comisión Organizadora Del congreso Que Está Al mando Y la dirección Del compañero Diosdado Cabello Te pido Diosdado Que incorporemos Por lo menos A cinco jóvenes De la juventud Del partido Socialista Unido de Venezuela A la comisión Central De organización Del cuarto congreso Del partido Socialista Ustedes designen Un grupo De cinco compañeros Y estos cinco Compañeros Asistan a las reuniones De todos los lunes Eso sí No vayan a esas reuniones Solo a escuchar Yo quiero que vayan A las reuniones Los lunes A hablar Y lleven Si es posible Un látigo A latillear A la dirección nacional A latillearla Con sus verdades Con sus exigencias Yo creo en eso Chavista como soy Creo en el látigo De la juventud Para despertar Conciencia A quien se haya dormido Para enderezar Al que pretenda Irse por los caminos Del anarquismo O del divisionismo Para unir Para dar ejemplo Así que yo los invito Como presidente Del partido Socialista Unido Venezuela A incorporarse A las reuniones De la dirección nacional Todos los lunes Y llevar un látigo De verdades De exigencias ¿Entendido? ¿Me entienden? Positivo Dice por allá uno Aprobado Dice otro por allá Calidad Así que Yo les pido Rumbo Al congreso Del partido Socialista Unido Venezuela Y rumbo Al congreso Del décimo aniversario De la juventud JPSUV Yo les pido Una propuesta Organizativa Para simplificar Las estructuras De militancia De dirección Y de funcionamiento Del PSUV Y de la JPSUV Al nivel De mayor eficacia Y eficiencia Política Simplificar Julio Leonero Díaz Así lo hice Hace una semana Así lo hice Hace una semana Esto de El trabajo Organizativo Y político Muy apasionante Esto de tener Estructuras De base Diosdado Héctor Rodríguez Compañero Compañera Es muy apasionante Esto de construir En la base Construir en base A nuestra propuesta Política Nuestro programa Nuestro proyecto Revolucionario Nuestros sueños Nuestros ideales Es muy apasionante Es muy exitoso Creo que ya Julio Leon Heredia Se los explicó A ustedes ¿Verdad? Es muy exitoso No te dio tiempo A explicarlo Vamos a darle un micrófono Julio Leon Heredia Porque Julio Leon Heredia Nos explica En Yaracuy Cómo ha funcionado La nueva estructura De los RAS Yo digo Es el estado De mayor participación Electoral A pesar de la apuñalada Del candidato Tontón Tontón Que se metió Como decían por ahí Se autosuicidó En primavera A pesar de eso El nivel de participación En Yaracuy Llegó a 67% De participación Electoral ¿Por qué? Porque hay organización De base ¿Por qué? Porque hay una Maquinaria ¿Por qué? Porque hay militancia Llena de pasión Porque hemos resuelto El problema organizativo De incorporar al pueblo Y darle Su poder Julio Gobernador Camarada Y compañero Comandante presidente Bueno Igualmente nuevamente Saludo a todos Los compañeros Presente y futuro De nuestra patria La juventud revolucionaria Debemos entender Que la RAS Tiene dos elementos Fundamentales La creación La creación De nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela Creación De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Y la creación De los comités Locales de abastecimiento Y producción Que es una creación Heroica En momentos de revolución Afinada Y dirigida por usted Comandante presidente Esa función Nos permite La articulación Que viene En el territorio Eso es importante Señalarlo Que viene De la expresión Básica Puede ser Llámese la calle Llámese la vereda Llámese la manzana O el edificio Es decir Es una gobernanza En el territorio Con el dirigente De base Que tenemos allí Que luego se expresa En la comunidad Se expresa En la UCH Y en el CLP Y que tiene Como objetivo Fundamental Presidente Un elemento Que es la gobernanza Es decir Ese jefe O jefa de calle Que hay que decirlo La gran mayoría Son mujeres La jefa de calle Nuevamente ahí Gobernando En el territorio Jefa de comunidad No solamente No solamente Es para el hecho Electoral Fíjese un ejemplo Que quiero aquí Rápidamente colocar Presidente Que suma Finalmente En las coyunturas Que se nos presentan Usted ha dado Una extraordinaria Política De protección Sobre todo A la mujer embarazada ¿Cómo nosotros Podemos ver La política De la mujer embarazada Que se expresa En el carnet De la patria Con el parto humanizado O con la lactancia materna ¿Cómo la podemos ver Con la raza? Bueno La jefa de calle Es la primera responsable O jefa de calle De verificar Que esa mujer Vulnerable Producto de la guerra Económica Y que usted Ha creado Una política De protección No solamente Fíjese Tenga el carnet De la patria Y reciba Su protección Económica Sino que realmente Otra creación Que usted Ha generado Que es el 100% Barrio adentro Esa mujer embarazada También Tenga el control De su embarazo Que es la primera Razón fundamental Que se expresa En la muerte materna Entonces ahí vemos Cómo la organización En los sociales Ese jefa de calle Nos permite Tener un conocimiento Pleno de lo social Pero también Un conocimiento pleno En lo que tiene que ver Con el hecho político Y ahí vemos Una movilización Que parte Desde el territorio Ese uno por calle O casa por casa Que nos permitía Identificar La realidad electoral Que teníamos allí Y finalmente Llevar a cabo Los planes de movilización Es decir Que la RAN Nos permite Presidente Poder asumir Las tareas En los distintos campos En lo ideológico En el ámbito De lo territorial De la defensa Del territorio De las políticas públicas De lo social Y en fin Seguir profundizando Algo que usted Ha planteado Sobre todo En las seis líneas Estratégicas Que es El socialismo En el territorio Creo que la RAN Nos permite De manera efectiva Poder llevar a cabo Ese gran reto De acompañarle Y de seguir Profundizando Nuestro proceso Revolucionario Muy bien Compañero gobernador Julio Julio César Julio César Presidente Julio César León Heredia Bueno Son temas Para el estudio ¿Ves? Ustedes son líderes En sus estados Y lideresas El líder Tiene que estar Permanentemente Pendiente De todos Los temas Organizativos ¿Cómo organizarnos Mejor? Y yo parto Del hecho Siempre Que mientras Más Simple Sea la forma De organización Más sencilla Podemos responder De mejor manera A las necesidades Sociales ¿Y para qué queremos Estar mejor Organizados En el barrio Adentro En la estructura Adentro ¿Para qué Queremos tener Mejor organización De la juventud Para gobernar Mejor? Como dice El cuento ¿No? ¿Por qué tienes Estos ojos Tan grandes? Para verte Mejor ¿Y por qué Tienes esta organización Tan buena Para gobernar Mejor? ¿Verdad? Cuento de Caperucita ¿No? Caperucita La Roja Que era Bolivariana Militante Revolucionaria De base Un clap De paso Caperucita La Roja Se la quería Comer el lobo Trump Y nunca pudo Al final Gana Caperucita La pelea ¿Verdad? Bueno En el cuento Como es ¿No? La Caperucita La organización Para gobernar Mejor Una organización Eficaz Para incorporar Al joven A los planes De deporte De cultura De trabajo Para incorporar Al joven A la militancia Política ¿Sí? Para que ejerza Sus derechos Políticos Y lleve Ideas Y decida Y defina ¿No? Para que Defendamos La patria Con el Antimperialismo Bolivariano Es muy importante Todo esto La organización Para gobernar Cada vez mejor En lo concreto En lo local Y para tener Una organización De raíz profunda Verdadera Y romper Con lo que El libertador Llamaba Los gobiernos Aéreos No podemos Tener liderazgos Aéreos No podemos Tener dirigentes Aéreos No podemos Tener Alcaldes Aéreos No podemos Tener gobernadores Aéreos No podemos Tener un Presidente Aéreo No podemos Tener una Juventud Aérea Tenemos que Tener raíces Profundas En el Sentir Popular En la Necesidad Popular Profunda En la Necesidad En el Pensar En el Ser Y en el Hacer Popular En todos Los espacios Ahora En el Barrio En la Comunidad Gobernador Julio César León Heredia Héctor Rodríguez Castro En el Barrio Si En el Urbanismo En lo Territorial Profundo Haciendo Valer El Poder De las V Che De los LP Ahora Vamos Más A la Profundidad Para Estar Allí Dios Dado ¿Cuál Es el Cálculo De Calles Cálculo Que tú Siempre Difundes De Hasta Cuántas Calles Cuántas Comunidades El PSUV Llega Como Único Partido Revolucionario Que llega Hasta El Último Rincón De Venezuela Esto es Muy Importante Jóvenes Estamos Hablando De Futuro De Construcción De Lo Nuevo Y Si Alguien Tiene Que Encarnar Lo Nuevo Es La Juventud Ustedes Tomen Notas Para Que Todo El Proceso De Aquí Hasta El Congreso De Julio Y Todo El Proceso De Aquí Hasta El Congreso Del Décimo Aniversario De La Juventud En Septiembre Cuando Lleguemos Al 11 De Septiembre Podamos Enarbolar Grandes Logros De La Juventud En La Construcción De Las Redes De Acción Social Y Podamos Hablar De Miles Y Miles De Nuevos Militantes De Base A Lo Largo Y Ancho Del Territorio Nacional Diosdado Cabello Rondón Gracias Presidente Nosotros Llegamos Con Las V Che Y Los LP Las Las V Che Tiene Un Área Geográfica Que hay Que Definirle O Cada V Che Donde Ella Actúa Esa Fue La Primera Tarea Que Se Le Dio A Las V Che Nosotros Tenemos Ahora Sobre Un Mapa Todas Las V Che Demarcadas Geográficamente Que Ocupa Todo El Territorio Nacional Hasta Donde Llega Una V Che En Su Área De Influencia Luego Cada Una De Es V Che Se Desdobla Más Abajo Para Marcar El Territorio Y Hemos Logrado Hasta Ahora Presidente 41 Mil Trescientas Treinta Y Cinco Comunidades Anoten 41 Mil Trescientas Treinta Y Un Comunidades Treinta Y Cinco Comunidades Esas Comunidades Existen En Cada Parroquia Donde Están Ustedes En Cada Municipio En Cada Estado Cuantas Comunidades Tiene Miranda Cuantas Comunidades Tiene Yaracuy Tiene El Zulia Anzuategui Y Cuantas Comunidades Ustedes Como Dirigentes Líderes Y Lidereza Deben Trabajar En Lo Concreto Sin Perder Tiempo Sin Perder Tiempo Trabajar La Comunidad Integralmente Y Luego De Identificar Las Comunidades Nos Fuimos A Las Calles Cada Calle Cada V Che Tiene Tanto Un Promedio De Tres Y Tantas Comunidades Luego Vamos A Las Calles Hemos Legrado Identificar Presidente Dentro De Esas Comunidades 206.638 Calles Naguará Y Están Identificadas En El Mapa Esto 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 Nunca Se Ve En Venezuela Muchachos Ningún Partido Político Ninguna Fuerza Política Creo Que En Venezuela Y América Latina Había Hecho Un Trabajo De Detalle Tan Minucioso De Determinar 206.000 Calles Que Debemos Caminar Nosotros Junto Al Pueblo Resolviendo Sus Problemas Atendiendo Sus Problemas Dándole Conciencia Amor Y Atención A La Gente Esto Se Llama Gobierno Popular Que Es Lo Que Yo Aspiro Dios Dado Un Sistema De Gobierno Popular Permanente De Escuchar Al Pueblo Permanentemente De Atender Al Pueblo Y Que Pueda Venir Para Decirlo De De Abajo Hacia Arriba Las Soluciones Concretas A Los Problemas Concretos Del Pueblo A Los Problemas De Servicios Públicos A Los Problemas De La Guerra Económica Un Sistema Permanente De Gobierno Una Nueva Forma De Funcionar La Democracia Verdaderamente Protagónica Y Además Presidente También Los Casos Por Ejemplo De Salud Que Hay En La Calle Tal El Partido Es El Primero Que Debe Estar Al Tanto De Los Casos De Salud Graves O A Ser Atendidos De Manera Prioritaria En En Es En Esa Calle Informar Y El Partido Tiene Los Mecanismos Para Hacerlo Y Ayudar Como Usted Lo Ha Dicho Pues Sumar Al Gobierno Como Parte Nuestro Partido De La Revolución Bolivariana Viene Ahora El Otro El Otro Que Estamos En Este En Este Momento Que Es Identificada La Comunidad Identificada La Calle Ahora Todas Las Casas Visitarla Y Verle Usted Está Por Capas De CLP VH Comunidades Tiene Las Calles Y Las Casas Y Nosotros Podemos Saber Personalmente Dónde Está El Problema Pero No Solo Dónde Está El Problema ¿Quién Más Puede Saber De Lo Que Ocurre En Una Comunidad Que La Gente Que Vive Ahí Y Usted Hablaba De Esos De Esos Gobiernos Aéreos Queremos Desde Caracas Resolver El Problema La Comunidad Que Está Allá Y Le Vamos A Poner La Acera Y Resulta Que Ellos No Necesitan La Acera Ellos Lo que Requieren Es El La Juventud Son Ustedes Si Se Permite El Término El Brazo Ejecutor Para No Decir Otra Cosa El Brazo De La Revolución Son Ustedes Pero No Solo El Brazo Con La Mente El Brazo Con El Corazón Y Repetir Ustedes Muchachos Muchachas No Tiene Muchas Cosas Que Decirle A La Juventud Por Lo Vivido Pero Agarren Este Consejo De Hugo Chávez Al Pueblo Hay Que Escucharlo Con El Oído Y Con El Corazón Al Pueblo Se Escucha Con El Oído Y Con El Corazón Para Verderamente Ser Parte De Ellos Y Vivir Los Problemas Que Tiene El Pueblo Esta red Presidente Va A tener Una Gran Ventaja Que Va Estar A la Orden No Solo Del PSUV Sino Que Va Estar A La Orden De Todos Los Partidos Del Gran Polo Patriótico Para Que Puedan Ellos Trabajar Sobre Esa Sobre Esa Estructura Y Es Toda La Revolución Porque No Le Corresponde Solo El PSUV Y Está La Orden De Hecho Nosotros Se lo Hemos Dicho Lo Dijimos La Vez Pasada En La Reunión Que Usted Sostuvo Con El Gran Polo Patriótico Y Lo Reiteramos Nuevamente Está La Orden De Todos Los Partidos De No Solo Los Partidos Sino De Los Movimientos Sociales Los Grupos Que Hacen Vida En Las Comunidades Los Grupos Deportistas Culturales De Los Distintos Grupos Que Viven En Cada Sector En Cada Comunidad Está La Orden Esta Información Correcto Un Partido De Nuevo Tipo Que Sea Un Poder Popular Un Gobierno Popular En Otros Países Los Partidos Terminan Disputándose Las Cuotas De Poder A Mi Me Me Das Cuantos Ministerios Y Yo Saque Tantos Votos Y Me Das Cuantos Ministerios Y Porque Yo Saque Más Votos Me Tocan Tantos Ministros Y Me Pones Esos Ministros Ahí Gracias A Dios Nuestro Comandante Hugo Chávez En Venezuela Eso Nunca Ha Ha Sido Así Ni Será El Reparto Del Poder Por Cuotas Partidistas Y Al Contrario El PSUV Y La J PSUV Y El Gran Polo Patriótico Como Me Consta Se Están Construyendo Como Fuerzas De Base Para Gobernar En Lo Concreto Para Llevar El Socialismo A Lo Local Para Construir El País En Lo Local Ese Tiene Que Ser Nuestro Proyecto Si Quien Me Preguntara Luego De La Victoria Del 20 De Mayo Y De La Elección Presidencial Cuál Es La Tarea Principal De La Revolución Yo Diría Ir A Hacer La Revolución Del Socialismo De Lo Concreto Ir Hacer La Revolución Del Socialismo De Lo Local De La Comunidad De Lo Territorial Esa Esa Revolución Nuestra Ir A Sembrarnos En La Profundidad De La Conciencia Y Del Ser Nacional A Sembrarnos Para Siempre Para Atender Los Problemas Más Urgentes Del Ya Del Día A Día Y Para Visualizar Los Caminos Y El Desarrollo Del Mediano Y Del Largo Plazo Venezolano Eso Es lo Que Yo Vengo A Plantearles Ustedes Muchachos Y Muchachas El Congreso Del Partido Socialista Unido De Venezuela Del 28 De Julio A La Cual Los Convoco Y Las Convoco Y El Congreso Del Décimo Aniversario Del 11 De Septiembre De La JPSUV Son Congresos Para Definir Caminos Para Definir Planes Para Ver A Largo Plazo Para Darme Órdenes A Mí Como Presidente Para Solucionar Y Resolver Los Problemas De Los Venezolanos Para Eso Es El Congreso No Es Un Congreso Para Competir Entre Nosotros A ver Quien Gana Una Secretaría O Quien Gana Un Miembro De La Dirección Nacional No No Para Eso Habrá Tiempo En El Futuro Un Congreso De Definiciones Congreso Para Escuchar Al Pueblo Y Decirle A un País Este Es El Rumbo Que Tomamos Y Decirle Al Presidente Maduro Con La Voz Colectiva Recogida Del Pueblo Presidente Toma Este Camino Presidente Toma Estas Soluciones Presidente Fortalezca Esto Presidente Rectifique Esto Para Eso Quiero Un Congreso Del Partido Socialista Unido Venezuela Para Que Me Able Para Que Me Dirija Para Que Me Proponga Para Que Me Ayude En Esta Tarea Tan Compleja Y Difícil Para Eso No Para Jugar Quien Es Más Líder Que Otro No Eso Yo No Lo Quiero Una Competencia Entre Nosotros Yo No La Quiero Pa Que Pa Dividir Nuestra Fuerza No Digo No Sentencio Que No Yo Quiero Un Congreso Para Unir Y Para Definir Los Caminos Y Quiero Una Juventud Para Construir En Las Bases Así Como Hemos Hecho Con El Plan Chamba Juvenil Y Lo Que Decía Julio César Gobernador De Yaracuy La Mejor Escuela De Las Generaciones Del Futuro No Estar En La Asamblea Nacional En El Congreso Que Hay Que Estar Y Hay Que Rescatarlo Ese Es Otro Tema La Mejor Escuela No Estar Cayéndose A Codazos Para Ver Quien Se Sienta En Como Miembro De Una Dirección La Mejor Escuela Es Ir A La Base Todos Los Días Ir A La Universidad Al JPSUV JPSUV El Gran Polo Patriótico Y Los Movimientos Sociales Son Lo más Bello Que Podemos Nosotros Lograr En Los Liceos Consolidar La Organización Bolivariana Estudiantil La OV Fortalecer la estructura de base en cada liceo, fortalecer la Federación de Estudiantes de Educación Media, que está su presidenta, flamante presidenta, Jennifer Garbet y su clona, la clona mayor soy igualita la hermana, lideresa las dos de la juventud, la juventud más fresca, fortalecer desde la misión Robert Serra, fortalecer el trabajo en los barrios, en las canchas, en la esquina, en la escalera, fortalecer el trabajo en los urbanismos, en la comuna mija, y que es lo que queda en el barrio y en el urbanismo, la comuna, la comuna, fortalecer el trabajo comunal de base, impulsar la juventud productiva y los proyectos de agricultura urbana. Yo quiero que la juventud me ayude a gobernar desde la base, pero también quiero que la juventud vaya promoviendo también líderes humildes, honestos, trabajadores, brillantes para ocupar los más importantes cargos de ministros, de ministras, de viceministros y de viceministras. Quiero hacer un gobierno de jóvenes, para jóvenes, con jóvenes. Quiero hacer un gobierno de la juventud. Y quiero que lo más brillante de la juventud venga a ocupar puestos de mando fundamental en las empresas del Estado, en los ministerios, a todo nivel. Por eso, por eso los llamo al trabajo en la base, en el Congreso, a incorporarse a las cinco comisiones del Congreso, a incorporarse a la dirección nacional, con cinco delegados mínimos. Si quieren siete, o lleven siete. Y a visualizar, Héctor Rodríguez Castro, te tocó a ti organizar, junto a nuestro comandante Chávez, en aquel mes de septiembre del año dos mil ocho, el primer congreso de la JPSUV. Bueno, yo quiero que se conforme un poderoso equipo para que organicemos ese congreso. Fíjense ustedes, ese es un ejemplo. Aquí está Héctor, muchacho todavía, de treinta y pico de años. El gobernador le ganó al fascismo en el Estado Miranda. Gobernador joven de la Revolución. ¡Mirante la levanta! ¡Mirante la levanta! ¡Mirante la levanta! ¡Mirante la levanta! Así es. Así que bueno, avancemos en esos temas. Yo le he pedido al equipo de la juventud que me haga un conjunto de propuestas. Ya me han llegado algunas propuestas. Yo estoy preparando una renovación parcial del gobierno bolivariano para los próximos días, para fortalecer el gobierno, para renovar el gobierno. En elementos claves de la economía, de los servicios públicos. Y he recibido, muy bien, he recibido las propuestas que me vienen de la juventud. Y he preparado una orden a los ministros y a las ministras. A los nuevos ministros y ministras que lleguen, y a los que se continúen en su labor, que lo están haciendo bien y continúen en su labor. Bueno, la mitad de los viceministros deben ser muchachos y muchachas de la juventud. del gran polo patriótico, de la JPSUG, para que la juventud se vaya preparando y asumiendo el mando de la república. Asumiendo el mando definitivo. Así, así, así que se lo deja. Así, así, así que se lo deja. Creo en ustedes, muchachos. Estoy estudiando un conjunto de propuestas. He estado todos estos días dedicado a la reflexión, al estudio, al trabajo en equipo. Porque sé que la responsabilidad que ustedes me dieron el 20 de mayo es más grande que la que recibí en el 2013. Tengo más experiencia hoy. Tenemos más experiencia hoy. Hoy tenemos un pueblo más fuerte, más asentado, más consciente. Tenemos un gobierno más fuerte, con mayor apoyo popular. Tenemos un partido más sólido en su aspecto cuantitativo y cualitativo. Tenemos una juventud del PSUV que ha entrado en una etapa de florecimiento bella, de crecimiento unitario. Los felicito, muchachos, por ese espíritu unitario que ustedes tienen desde adentro. Tenemos que seguir en toda esta batalla. El 20 de mayo nos tocó vivir la elección número 24 en 19 años. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que convocará para el mes de diciembre la elección número 25 en estos 19 años a los cuales estamos llegando un récord inalcanzable a nivel mundial de elecciones de participación. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que convocará para el mes de diciembre la elección de concejales, consejos municipales de todos los 335 municipios del país. Así que a prepararnos para las elecciones de concejales. Y es una buena oportunidad compañero, Diosdado, Héctor, Julio, miembro de la Dirección Nacional, Pedro, Pedro Infante. Es una buena oportunidad compañera Loa, una muy buena oportunidad para la juventud. porque el Consejo Municipal tiene que transformarse. Los consejos municipales con sus líderes, sus concejales y sus lideresas electos por el voto popular tienen que ser los líderes que construyen la nueva Venezuela ahí en la parroquia, en el municipio, en el liderazgo vinculado a los consejos comunales, a las comunas, a los CLAP. Es así. Y además de aquí a Julio, Diosdado, nosotros debemos generar una norma electoral interna para que por lo menos el 50% de los candidatos y candidatos a los consejos municipales sean jóvenes menores de 35 años y sea la juventud la que tome el poder político en los consejos municipales de los 335 municipios del país. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Les gusta, les gusta el bochinche. principales, claro, no lo van a tirar suplente a todito. Yo creo, yo creo que es algo muy importante y aquí me dirijo a los alcaldes y a las alcaldesas de todo el país. Vamos a promover a la juventud para que se vaya a hacer la campaña electoral con propuestas concretas porque el municipio su función principal tiene que ser atender los servicios públicos, el tema del ambiente, de la basura, del transporte son problemas que se resuelven con el poder popular en el municipio. Para eso es el gobierno municipal y ya que nosotros el 10 de diciembre pasado apenas hace 10 meses elegimos los 335 alcaldes que están fresquecitos apenas están llegando vamos a elegir a los concejales el próximo mes de diciembre el próximo mes de diciembre vamos a elegir los concejales y a las concejalas para que ustedes desde las bases vayan a empujar un gobierno que resuelva los problemas de nuestro pueblo vayan a refrescar la energía la respuesta tengo mucha fe en esto extraña dictadura la dictadura de maduro ¿verdad? una dictadura que hace elecciones cada 3 meses cada 5 meses estaríamos contando con las elecciones de diciembre la quinta elección y en el mandato y en el mandato de este joven hijo de Chávez este joven obrero Nicolás Maduro ya estaríamos llegando Diosdado a 8 elecciones en 5 años no olvidemos 8 elecciones en 5 años 5 de ellas en un año prácticamente un añito y pico creemos en la democracia creemos en la libertad y también bueno le voy a pedir al Consejo Nacional Electoral que convoque a todos los organismos internacionales a la Unión Europea a la Unión Africana a la Unión Asiática a la UNASUR a los consejos electorales de expertos de América Latina del mundo a los veedores de Europa Estados Unidos para que vengan nuevamente a participar de una fiesta electoral el próximo mes de diciembre en la elección de los consejos municipales de los 335 municipios del país democracia libertad participación yo me siento muy contento estuve leyendo los documentos de trabajo Pedro compañeros compañeras encontré un concepto maravilloso el plan 2050 plan 2050 plan 2050 plan 2050 visualizar el trecentenario del nacimiento de Francisco de Miranda creo que debe ser la visión ustedes deben aprender a soñar en grande a pensar en grande y a planificar en grande para que toda la acción del hoy esté conectada con la acción del mañana del futuro todo lo que se construya hoy en pequeñito como hormigas tenga su correspondencia en los sueños de lo que ustedes le van a dejar a sus hijos a sus hijas a nuestros nietos a nuestras nietas planificar viendo el 2050 viendo los 15 motores de la agenda económica bolivariana 2050 la Venezuela potencia energética minera industrial agrícola tecnológica planificar lo que debe ser la educación 2050 y las carreras profesionales técnicas para rehacer el sistema educativo y que todo el que entre al sistema educativo ya entre en la visión del desarrollo integral del país planificar lo que van a ser las ciudades y su organización sus servicios públicos planificar lo que va a ser la política y la democracia venezolana y sus instituciones planificar lo que va a ser el socialismo en lo moral en lo espiritual planificar ya la visión no quedarse en el problema del hoy por muy difícil que sea un problema que tengamos hoy lo vamos a resolver combatir el hoy como quien pelea por un campeonato mundial y ganar y ganar pero siempre viendo el futuro el plan 2050 yo le digo a ustedes muchachos construyamos el sueño grande con toda la juventud y con todo el pueblo vayan ustedes en la vanguardia vayan ustedes adelante en el liceo en la universidad en la fábrica en el barrio en la comunidad sean ustedes los jefes y las jefas de una venezuela nueva yo he llamado a un nuevo comienzo un nuevo comienzo creo profundamente en eso creo profundamente plan 2050 estoy de acuerdo muy bien y por ahora les pido las ideas y las propuestas para llegar a la primera meta 2025 preparémonos para llegar al 2025 victorioso con un país estable con un país de paz con un país próspero en lo económico hagamos todo el esfuerzo para que sea así 2025 2050 el plan de la juventud hacia el futuro muchas gracias muchachos muchas gracias muchachas que viva la juventud del partido socialista unido de venezuela que viva el congreso del PSUV que viva la unión popular que viva la patria hasta la victoria siempre muchachos venceremos gracias buenas noches a todos venezuela venceremos bien escuchaban las palabras del jefe de estado venezolano en este encuentro nacional con la juventud del partido socialista unido de venezuela donde ha informado que está preparando una renovación parcial del gobierno que será anunciada en los próximos días donde adelantó que entre las propuestas que le han formulado es que la mitad de los viceministros sean de la juventud para que vayan asumiendo el mando político en otros temas anunció que el próximo 20 de junio el plan chamba juvenil será convertido en una misión social del gobierno ampliando con ello su alcance de acción también reiteró a la juventud su solicitud de que se formulen propuestas para simplificar la estructura del partido socialista unido de venezuela en todos sus niveles incluso expresó que una de las tareas fundamentales de estos jóvenes dirigentes es avanzar hacia una estructura más sólida mediante la incorporación de nuevos militantes en la estructura de base se despide el primer mandatario nacional quien también cumple funciones como presidente de la organización política de la tolda roja de este salón bicentenario del hotel Alba Caracas donde desde horas del mediodía se ha estado desarrollando este encuentro nacional de la JPSU con relación al desarrollo del cuarto congreso del partido el presidente Nicolás Maduro indicó que espera que estos jóvenes la juventud revolucionaria se sume de manera activa y amplia a dicha plenaria allí ustedes tienen la panorámica de lo que fue el inicio de esta actividad en este resumen de imágenes y nosotros con esta información vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios adelante Gracias Melanie también indicó el presidente del partido socialista unido de Venezuela que la tolda roja debe promover la candidatura de la juventud de cara a los próximos comicios de consejos municipales a realizarse el mes de diciembre precisamente la junta nacional electoral propuso el calendario para las elecciones de los representantes de los consejos municipales de las 335 circunscripciones del país les comentamos